¡Hola! Hoy os traigo un haul de recibidos de julio y agosto más o menos. En el título veréis, haul de recibidos de verano, pero más que de verano es de estos dos últimos meses que algunas páginas me han enviado algunas cosillas y me apetece enseñaroslas. Porque así veis qué tal van detalles, mi opinión y además algo un poco más diferente porque, bueno, ya sabéis que mi estilo es un poco entre alternativo y femenino a la vez. Entonces, quizá os interesa y vamos a verlo. Voy a comenzar enseñándoos cosas por orden cronológico, o sea, desde las primeras que me llegaron hasta las últimas y lo primero que os voy a enseñar es de pelo. Y es que ya sabéis que yo trabajo con Por los Pelos Peluqueros. Es una página de venta de productos de peluquería, de pelo, de tratamiento capilar española. Trabajo sobre todo con la marca LACME, que me encanta, tengo muchísimas cosas de ellos, todas, todas, todas. Me han gustado y lo que me mandaron es para salvar mi pelo en verano. ¿Y qué es? Un shampoo protector para cabellos coloreados y una mascarilla de tratamiento y protector del color. ¿Qué quiere decir? Que te protege el pelo y te protege el color del pelo. Realmente lo estoy utilizando más que en julio, en agosto, que es cuando ya me he cambiado el pelo. Y la verdad que no me está perdiendo mucho color. Obviamente lo que llevo puesto ahora no es un tinte. Os enseñaré lo que es en el próximo vídeo que os voy a hacer productos terminados, ¿vale? Y no es un tinte, entonces obviamente dura mucho menos. Pero siento que me lo está retrasando bastante el rollo de que se me vaya. Huele fuerte. Yo cuando me lo pongo en la ducha es como, Dios mío, este huele muchísimo. Pero no es como frutal o algo así, es como, no sé describiros el olor, pero huele muy fuerte. Y te deja el pelo muy suave, la verdad. A mí, Juanjo, el chico que me proporciona los productos, me dijo que quizá el pelo se me quedaba un poco áspero o algo después de utilizarlo. Pero a mí personalmente no me ha pasado, me lo dejó bastante sueltecito y muy bien, la verdad. Y también me enviaron mi amado Deep Care Drops, que es una loción de reparado que simplemente te puedes poner todos los días, a todas horas, y no te engrasa el cabello y como que te lo repara mucho, te lo hidrata, te lo deja suelto, te sella la punta. Y pues se te parte un poco menos el pelo, sobre todo si te lo pones antes de peinarte. Porque yo no puedo peinarme sin aplicarme algo que me suelte el pelo un poquito. No puedo porque si no se me parte una barbaridad y desde la última decoloración ni os imagináis. Me enrollo. Creo que está ahí, ahí con el aceite hidratante de Argan, de la misma marca, de la Acme. La verdad que yo lo uso este cuando noto que el pelo está más propenso a partirse y el aceite de Argan obviamente lo utilizo cuando está más sequito, que es diferente seco que quebradizo. La sequedad produce quebrado, pero el quebrado no tira porque creo que producir quebramiento. No sé si me explico. ¿Quebramiento existe? No lo sé. ¿Qué más? Rangui me envió las camisetas que elegí. ¿Qué pasa? Que yo soy muy básica con las camisetas. A mí las camisetas blancas o negras con algún dibujo, algún mensaje y tal. Entonces escogí tres. Dos básicas y una con la que arriesgué y me arrepentí. Os la voy a enseñar antes que las otras y la que me pedí, que en serio no me gusta nada. Es una camiseta pues, la tela es como suelta, como ligera. En la parte del pecho, ahí lo veis. Tiene... Estoy espesísima hoy. Tiene un bolsillo falso y pues un estampado de elefantes, todo muy étnico. A mí me encanta el rollo étnico y tal. Pero ¿qué pasa? Que aunque parece una tela súper ligera, no es una tela que estire en nada y además tiene un tacto muy recio. Tiene un tacto que me pone enfermo, de verdad. Lo estoy pasando mal mientras que la estoy tocando, pero tiene un tacto que no me gusta nada. ¿Y qué pasa? Que de talla bien. No es ni muy grande ni muy pequeña. Fue de talla única y va bien. No es enorme, pero tampoco es pequeña como todas las tallas únicas de las tiendas chinorris. Todo hay que decirlo. Pero ¿qué pasa? Que primero es muy corta. En la imagen de la página no parecía tan corta, pero es... Es corta, es rollo crop top. Y mis tetas no caben aquí dentro. Caben, pero muy apretadas. Yo me siento muy incómoda y no siento que este tipo de manga me favorezca, porque como que no queda ni corta ni larga. Es como una cosa muy rara. Y no me ha gustado nada. Así que, no sé, ya veré lo que hago con ella. De la post. También me pedí esta camiseta que... ¿Cómo era? ¿Flor en el jardín? No. ¿Fiesta en el jardín? Me preguntó en el vídeo que hice, no sé, en un vídeo anterior. Te pregunto, ¿en tu camiseta pone gay? Y sí, esta camiseta es blanca y pone gay o gay. Yo siento que es como una forma de decir que lo gay está bien, que no está mal y todo eso. Y nada, tenía que pedir. El único problema es que, aunque es muy ancha, la tela estira muchísimo. ¿Veis? O sea, muchísimo. Es una sensación que no sé si me gusta, porque a mí una camiseta ancha que quiere ajustarse al cuerpo es una sensación rara. Pero me gusta mucho, favorece mucho puesta. Las mangas son normales, cortas y ya os digo, de talla genial. Si os gustan las camisetas anchas, pediros la más grande, porque ya os digo que la tela quiere amoldarse al cuerpo. Y lo único que no me encanta mucho es que el impreso es rollo vinilo, ¿lo veis? Y brilla un poco y da la sensación a que se va a partir. Pero, ¿veis? Estoy estirando y no, no... a muerte, ¿eh? Y no se rompe ni nada y me gusta mucho. Y la otra que me mandaron es... 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 Dios, la tengo hecha una piña. Esta, que es exactamente igual. Es la misma camiseta, pero con diferente estampado. Y pone... I don't give a shit. Dios, qué vulgar estoy. Estoy hecha una... una chica mala. Me la he puesto ya varias veces, la he llegado a lavar y esto sigue intacto. Parece que no, en serio, no inspira nada de confianza a la vista. Pero por lo pronto está sobreviviendo. Así que... Me pica la pierna. Seguimos. Me enviaron bañadores. Sí, señoras y señores, os voy a enseñar bañadores en septiembre. Pero es que es cuando me ha llegado. Yo lo pedí a principio de agosto y me llegó a final de agosto y ya lo estoy haciendo en septiembre. Yo no tengo culpa, pero sí es verdad que son muy chulos y que por el precio que tienen, pues oye, si lo queréis pedir para el verano que viene, perfecto. Como yo soy de Málaga, los bañadores aún me sirven. Me da mucha, mucha, mucha vergüenza enseñaros imágenes de cómo quedan los bañadores. Pero estuve hablando con Amer y me dijo, ¿por qué no? Y es que es verdad, ¿por qué no? ¿Qué malo tiene una chica en bikini o una chica en bañador? Los vemos a montones en la playa. ¿Por qué te puedo enseñar una camiseta, cómo queda una camiseta y por qué no puedo enseñarte cómo queda un bañador? Pues bueno, yo voy a arriesgarme y si alguien quiere decir mierda abajo en comentarios, malvenido sea. El primer bañador es este. Mira, yo me lo pedí con mucho miedo, pero digo yo, mira, voy a arriesgar porque me hacen falta trajes de baño y... Me lo pedí y ya está. Ah, es este traje de baño y a mí me recuerda el estampado a algo pin-up, marinero o algo así. Tiene tirantes, lo cual se agradece para levantar un poco el pecho, pero como veis tiene aro, tiene un poquito de relleno, así que el pecho queda bien sujeto y queda muy bonito. Y la tela, aunque es recia, o sea, quiero decir, como que sujeta bien el cuerpo, a la vez estira bastante. Así que se amolda perfectamente a tus curvas, pero no es de estos bañadores que te dejan como el cuerpo suelto, ¿me entendéis? Hace una figura mona, pero si tenéis mucho pecho, quizá no os lo recomiendo porque es un pelín pequeño. Porque lo veis grande, ¿no? Pero el relleno como que te levanta mucho el pecho y parece que tienes ahí dos cosas y... Bueno, me gusta mucho, a mí me gusta mucho el bañador, pero quizá el pecho queda un poquito corto para las que tengamos bastante pecho. Pero es muy bonito, la tela es suave, os lo juro, es culito normal, no es rollo tanguita ni nada, es culito normal. Y a mí personalmente me gusta mucho para un día de piscina tranquilito, que quieres ir mona, pero tampoco quieres ir estupenda a la piscina. Y a mí personalmente me ha gustado, y sobre todo me ha gustado mucho que es muy suave, o sea, muy muy suave. Y me pedí un bikini que sé que puede producir mucho amor y mucho odio, os lo voy a enseñar. Es un bikini, pero la braguita de abajo es de tiro muy alto. Siempre he querido un bikini de estos de tiro bien alto, y lo vi y digo yo, mira, me voy a arriesgar y ya está. La braguita quizá para mi gusto es demasiado alta, pero seguramente hay cuerpos a los que le favorece más alta o más baja. A mí personalmente me parece que es un poco alta, pero igualmente se me antojaba mucho tenerlo. La tela es igual de suave. La parte de arriba es rollo sujetador, ¿vale? Con tirantes y sin cierre. El pecho, como veis, es grande. Este no tiene relleno, pero sí que tiene aro y tiene flequitos que caen. A los flecos les tengo amor-odio. No sé si se los cortaré o no, os lo quería enseñar tal como es, que es así. Pero no sé si se los cortaré, porque nadando estorban mucho y no te dejan lucir bien lo que es la parte delantera del cuerpo. Porque los flecos, como veis, son bastante, bastante largos. Pero en sí, yo sí que los recomiendo. Bueno, si sois chicas curvis y os cuesta bastante encontrar bañadores diferentes y que sean de una calidad decente. No digo que esta sea la mejor calidad del mundo, pero de una calidad decente. A mí personalmente me han sorprendido bastante y sí que los recomiendo. Más cosas. So Feel me comentó de colaborar con ellos y es que es una joyería online en la que hacen productos muy parecidos. El flequillo hoy no quiere colaborar, ¿vale? En la que hacen productos, ¿vale? De un rollo muy parecido a... A ver si me sale. Pandora, ¿sabéis? Las pulseras estas carísimas que cada piececita te puesta un riñón y parte del otro. Pues esa. Y les dije que sí porque no tengo, en realidad, muchos complementos. Ya sabéis, joyería o lo que sea. De buena calidad, en serio, es increíble. Ahora os lo voy a enseñar. Y les dije que sí por eso. Porque yo en realidad no soy de llevar muchas pulseras o collares finos, ¿sabéis? Pero bueno. Y lo que pedí es esta pulsera, que la llevo puesta todo el vídeo, y este collar. Vamos por partes. Todo se vende por separado. La pulsera tiene un precio y cada pieza otro. Y las piezas rondan entre los 15 y los 20 euros. Y son de buen material, en serio. No, no es plata, creo, creo. Pero se siente un buen material. Y, no sé, son muy finas. Y la te llega muy rápido y tal y cual. Y bueno, yo me pedí la pulsera típica. No quería una con brillantes o con cosas raras. Me pedí la típica, la normal. ¡Ah! ¡Se me ha enganchado un pelo! Eso sí, si sois belludas no os va a gustar. Yo no tengo mucho pelo, pero algo sí. Pero bueno. Y me pedí tres piececitas. Y una de ellas hace por dos. O sea que serían cuatro. Pero bueno. Me pedí este corazoncito que es súper bonito, súper fino. Y me lo pedí en recuerdo a Pablo. En plan, no sé, tenía una pulsera con algo que me recuerde a él. Me pedí una pieza de la Torre Eiffel queriéndome recordar a Disneyland, París. No encontré nada relacionado con Disneyland. Y bueno, Disneyland está en París, así que pues por eso. Y un corazón que se divide en dos. En el que en una parte pone mamá y en otra parte pone papá. Y en recordatorio a mis padres. Como veis, queda como una pulsera muy fina, pero con un detalle diferente. No pesa mucho, en realidad no. Y puedes elegir tu talla, hay mucha variedad de tallas. Y a mí personalmente me gusta mucho. No para llevarla todos los días, porque yo no soy de llevar pulseras, ya os lo digo. Pero para hacer un regalo, o para una ocasión un poco más especial. Yo creo que lo recomiendo. Me dijeron también que si quería elegir un collar. Estuve mirando los collares, y te puedes hacer collares de este rollo también, como con piececita. Pero yo quería algo más simple. Porque no me gusta este tipo de complementos al cuello. Elegí este collar, que me encanta, siempre he querido uno de estos. Y es una cadenita muy fina. Es en un material muy brillante, es que no es plata. Pero no sé, se siente bien. Yo creo que no es plata, quizás es plata, no lo sé. De todas maneras os voy a dejar en la cajita de información todo. Madre mía, como me estoy enrollando. Y pues, mi nombre. No sabía si poner mi nombre o poner otra cosa. En plan rollo Karma, o Destiny, o Follow You Dreams, o algo así. Pero, siempre he tenido ganas de tener un collar de estos finitos en los que pone tu nombre. En serio, siempre que veo una chica, como Laura, hola Laura. Que tiene un collarcito de estos con su nombre. A mí personalmente me parece muy bonito. Y también es una buena opción de regalo y tal. Y ya está. Me he enrollado como las persianas. Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos, pero no pasa nada. Espero que lo hayáis disfrutado. Os voy a dejar todo en la cajita de información. E ir a echar un vistazo porque, no sé, creo que ha sido variado, pero ha sido interesante. Y, en realidad, nada de lo realmente caro. La joyería un poco sí, pero lo demás creo que su precio está muy bien ligado a la calidad del producto que os he enseñado. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y os recuerdo otra vez, porque os voy a recordar todos los días hasta que llegue el domingo, que tenéis un sorteo en mi canal. Por favor, id a la cajita de información y echadle un vistazo porque acaba el domingo. Esto ya es el fin, o sea, esto se acaba. Y estoy súper feliz con todas las que estáis participando, pero aún tenéis tiempo de participar más. Y os quiero avisar, es un sorteo de un kit valorado en 50 euros de complementos frikis. Cerece mucho la pena. E id a echarle un vistazo. Y yo me despido ya. Esto se acaba, babies. Besitos de gatito. Mua. Bye.